Música Bien, todos acá, o casi todos, somos alumnos y a esta altura deberíamos saber que cada uno de nosotros sirve para tal cosa Por ejemplo, hay alumnos que sirven para cierta materia que les va bien y otros que les va mal bien en otra De mismo modo que hay otros alumnos que les va peor en una materia y otros que les va mal en otra Cada alumno es único Pero, ¿qué pasa con esas materias en las que nos va mal? Yo creo que nos atrasan en las que nos va bien Entonces, estuve pensando una manera de solucionar este problema para que sea favorable para todos y llegué a dos soluciones La primera era que era muy radical que era primero eliminar las materias que, según nosotros, no nos servían o nos iba mal Y comencé a pensar y me di cuenta que realmente en cada materia hay por lo menos algo que nos sirve para lo que sea de nuestra vida Por lo menos una pequeña parte de conocimiento nos sirve Entonces, yo llegué a una segunda opción que sería tener la libertad de poder decidir poner menos énfasis a una materia para poder concentrarnos también en las que nos va bien y nos interesa sin perder esas materias que nos va mal pero seguir teniendo esos conocimientos Entonces, si este método se llegase a aplicar creo que sería una mala idea aplicarlo en escuelas como Jardín o Primaria porque realmente no tienen no creo que tengan mucha idea de qué les va a servir para el futuro y qué elegir realmente Tampoco se debería elegir dos materias o una o materias fáciles de aprobar porque eso sería aprovecharse este sería un método para ayudar a la gente y que no se aprovechen porque si se aprovechan se conseguiría exactamente lo contrario a lo que se querría lograr Para finalizar quiero decir que si esto se llegase a aplicar correctamente sería de gran ayuda para muchos jóvenes que sufren especialmente de frustración por exceso de materias por no querer estudiar libremente lo que les sirve Gracias